Sí, es una persona de aproximadamente 33 años de edad, es pensionado de las fuerzas militares. Esta persona sufre un atentado por parte de dos sujetos en una motocicleta. Se logró reaccionar lo más pronto posible porque la llamada no entró de inmediato, sino desafortunadamente el señor alcanzó a perder bastante sangre, fue atendido lo más pronto posible y se logró estabilizar afortunadamente. En nuestra reacción no logramos las capturas, pero sí logramos la inmovilización de la que puede ser la motocicleta, muy seguramente, abandonada en sector rural. Ya esto nos ayuda a dar unos indicios importantes para dar con los responsables de las personas o los victimarios de este caso. Por otro lado, un tema álgido que se presentó estos días en Facatativa fue la detención de un periodista. Quisiera que nos contara y nos contextualizara un poco qué fue lo que sucedió con él. Sí, se trata de una persona en estado de embriaguez, encara a los policías, le reclama sin ningún fundamento, es agresivo, grosero. El señor pues no se controla a esta situación, se escuda en poder grabar el procedimiento, pero pues es lo que siempre he indicado ante los medios de comunicación, los procedimientos es un derecho que cualquier ciudadano puede grabarlo, pero el que grabemos un procedimiento no nos da para irrespetar a la autoridad, simplemente nos da el derecho de solo grabar el procedimiento. Esta persona es irrespetuosa con las autoridades, por tal motivo y ante la situación que no bajaba su agresión, fue trasladado al centro transitorio de protección, donde también se trató de autolesionar, o mejor, se autolesionó, rompiéndose pues sus fosas nasales, sangró, y pues esta es la situación que me informan con esta persona, pues a la cual no genera un comportamiento acorde a la de un ciudadano, además del ejemplo que debemos dar frente a cada profesión que, indiferentemente de la profesión que ejerzamos. Gracias.